Estos dos casos de registro de alianzas realizadas de acuerdo al cumplimiento del calendario electoral. La alianza de Carlos Mesa por el Frente Revolucionario de Izquierda con el alcalde de La Paz, Luis Revilla, que se denomina Comunidad Ciudadana, y el acuerdo entre Unidad Nacional de Samuel Doria Medina y Demócratas del gobernador de Santa Cruz, Robén Costas, que entierra a Unidad Demócrata y asume la sigla de Bolivia, dice no, fueron las únicas alianzas inscritas ante el ente electoral al cumplimiento del plazo. Se puede hacer una conformación con partidos y agrupaciones ciudadanas a nivel nacional, partidos con alcance nacional, con agrupaciones ciudadanas y alcance departamental, y también, aunque no se ha dado, puede ocurrir una conformación de una alianza de nueve agrupaciones ciudadanas con alcance departamental y conforma una alianza nacional. Son las tres que están previstas en la ley de organizaciones políticas. A diferencia de Comunidad Ciudadana, que se registró en presencia de sus líderes a la Alianza de Demócratas, Unidad Nacional y la Plataforma Ciudadana, solo envió a dos delegados para la inscripción, Francisco Aramayo de Unidad Nacional y Eric Landívar del Movimiento Demócrata Social. Comunidad Ciudadana quiere abrir los brazos a partir de este 13 de noviembre, cuando se estrena como logo oficial de la Alianza de Carlos y de Lucho, y va a ser esta marca, este logo, este símbolo, que nos va a acompañar hasta la victoria en octubre del 2019. La pelea era que hagamos una alianza por el 21 de febrero, y que en el momento que sea necesario se vayan todos a una primaria, cosa que él ha rechazado, ha dicho, solamente yo adelante y todos por detrás. Y obviamente eso no es lo que queremos los bolivianos, los bolivianos queremos defender primero el 21 de febrero. Quienes decidieron ir solos a las primarias del 27 de enero del próximo año son el Movimiento Nacionalista Revolucionario, encabezado por Luis Eduardo Siles, el Movimiento Tercer Sistema del Gobernador de la Paz, Félix Pazzi, el Frente para la Victoria, el Partido de Acción Nacional Boliviano, el Partido Demócrata Cristiano y Unión Cívica Solidaridad. Además, el Movimiento al Socialismo, que tampoco buscó alianzas con otra tienda política, y aseguran que su único binomio presidencial será Evo Morales Álvaro García Linera. Así es, es nuestro único binomio, seguramente ellos en sus elecciones primarias van a definir quién es el candidato a presidente o vicepresidente. El presidente, en todo caso, estaría casi cantado, porque ellos se manejan de manera empresarial y no así de una manera orgánica como el MAS, porque tenemos entendido que muchas de estas alianzas no han sido consultadas ni siquiera a sus comités ejecutivos nacionales, sino que han sido tomadas y decididas sobre todo de manera unilateral. El 23 de noviembre se remitirá las resoluciones a que quedaron todavía para otorgar la personería jurídica de las organizaciones políticas que aún están en trámite, mientras a que el 28 de noviembre vence el plazo para que los partidos y alianzas presenten sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Simplemente, simplemente nosotros nos vamos a remitir a la revisión de requisitos. En esta oportunidad no se tiene causal de impugnación, se tiene la revisión y cumplimiento de requisitos, de lo cual el Tribunal Supremo Electoral emitirá una resolución en el plazo establecido en el artículo correspondiente, que es de 10 días a partir del día de ayer. Gracias.